para que tengas siempre presente el fiat de nuestra reina visite con esta playera y ayuda a las viudas de la misión Buenas noches, buenos días, buenas tardes, de donde quiera que se encuentren Mi nombre es Ivana Vargas y voy a compartirle mi testimonio pero antes de eso quiero hacer una pequeña oración para iniciar Ven Espíritu Santo, ven a dirigir lo que hoy voy a decir que seas tú Padre Celestial el que me dé y el que hable por mí a través de mí pero que seas tú el que te comunique con todas las personas que en este momento me están viendo me están escuchando y que sea tú Señor hablando a través de mí y que pueda ayudar a aquellas personas pues que quieren hacer el ayuno o están por hacerlo que todo sea para bien y para tu honra Amén Bueno, voy a empezar, mi nombre es Ivana Vargas soy nicaragüense, soy nicaragüense, pero radico en Holanda conocido pues como Países Bajos yo ya tengo, voy a cumplir dos años de estar en la misión los encontré así por casualidad en YouTube me llamó la atención un día me salía como sugerencia el ayuno, el ayuno, el ayuno yo decía, ¿cómo será este ayuno? entonces así llegué a Misión Cuba dando clic ¿verdad? entonces empecé a ver y a escuchar testimonios cuando yo empecé a escuchar esta misión este canal inicié haciendo el rosario de la Virgen era la ¿cómo se dice? bueno, la consagración ¿verdad? la consagración creo que eran por 32 días algo así entonces vengo de una familia católica ¿verdad? pero éramos mis familias católicas practicantes ¿verdad? entonces nací y creo ¿verdad? firmemente que voy a morir siendo católica este bueno, como les decía anteriormente radico en Holanda vivo con mi esposo ahora mi esposo hace dos meses recibí el sacramento del matrimonio y fue a través y fue una de las gracias que el ayuno me trajo yo en el 2019 en el 2020 perdón yo hice mi primer ayuno obtuve muchísimas gracias muchísimas regalos ¿verdad? por decirlo así de Dios a través del ayuno también hice mis 40 días al inicio fue bien difícil y yo decía oh no voy a poder lograrlo no lo voy a hacer ¿verdad? porque siempre como hablamos aquí ponía mi humanidad entonces pero empecé digo yo ok voy a intentarlo pero después decía no lo voy a hacer por mí no lo voy a hacer porque Jesús es el que va a ayunarse no que lo va a hacer por mí entonces intenté la primera vez solamente duré 17 días y después bueno fallé y después digo yo no entonces había otro que era en grupo y digo yo esta vez sí lo voy a hacer y lo hice entonces eso fue en el 2020 en el 2021 perdón en el 2022 iniciando este año creo que fue en febrero que también lo hicimos entonces dije ok lo vamos a volver a hacer pero igual empecé a llamar a Jesús que fuera él el que viniera a ayunar en mí y así fue como hice mi segundo ayuno hice también junto al ayuno de 40 días el ayuno de San Pablo pues el ayuno de San Pablo me trajo la gracia y esa bendición de de la pedida de la pedida de mano de mi esposo porque nosotros tenemos 6 6 años conviviendo pero ya yo no podía recibir el sacramento de la eucaristía por lo mismo o sea no estaba sacramentalmente casada y entonces para mí era era muy importante y era demasiado como les decía como les les digo era era una falta verdad que tenía como una una parte de mí el recibir la eucaristía pues al inicio fue muy duro pero digo yo bueno que el señor sea trayéndome pues verdad este ese ese sacramento si es su voluntad entonces en ese mismo año en diciembre para un 25 de diciembre mi pareja en ese entonces que ahora es mi esposo me pidió matrimonio entonces yo obviamente fui la mujer más feliz del mundo y afortunada verdad porque nosotros decíamos sí y yo era una de las que decía no el matrimonio es muy serio sí hay que esperar pero no ya después que yo experimenté el ayuno de los 40 días más el ayuno de San Pablo dije yo no yo no puedo estar así entonces hablé con mi pareja y mi pareja pues sí ok sí lo vamos a hacer pero yo decía señor sé tú verdad trabajando en él y que que fuera él pues que me diera ese ese regalo pues entonces para como le decía el 25 de diciembre él me pidió frente a mis hijos lo íbamos a hacer de una manera diferente él pues tenía una sorpresa pero de pedirme de una manera diferente romántica la verdad según él pero por circunstancias y por cosas de la vida pues no se pudo entonces cuando yo dije wow digo yo San Pablo y Jesús están confabulados porque yo no me esperaba eso entonces le di infinitamente gracias a Dios entonces empezamos a hablar y decimos bueno en el 2022 en este mismo año me dice mi esposo nos vamos a pasar pero él me decía discutiendo en qué mes pero tiene que ser en este año ok entonces y yo le pedí al señor todos los días le decía señor tú poniéndonos la fecha y el mes ok entonces teníamos dos fechas previstas el 6 y el 13 de agosto pero no sé cómo alguien me decía no el 13 mejor no el 6 sino que el 13 entonces yo le dije a a a mi esposo porque no nos casamos el 13 de agosto entonces y viéndolo bien pues fue una fecha que que el señor pues me puso en mi mente pienso porque esa fecha creo que empezaba el rosario o algo así de la virgen y entonces yo dije wow qué bonito entonces y aparte de eso de que muchas personas en todo lo que julio-agosto la primera semana de agosto aquí son vacaciones entonces todas las personas sobre todo la familia de mi esposo todos iban de vacaciones entonces no íbamos a poder pero al inicio ya que ya habíamos hablado entonces ok hablar con el sacerdote para que no nos pudiera casar de inicio hablamos con el parroco de aquí de la iglesia un polaco y él nos dijo ok perfecto está bien yo les voy a llegar a dar las charlas ¿verdad? todos los a pedernos los documentos a llenar documentos para para realizar el matrimonio entonces pues obviamente nosotros pues les dijimos ok sí entonces él tuvimos como tres como cinco sí cinco entrevistas cinco reuniones acá en nuestra casa pero ya las dos últimas teníamos tres con el pero ya las dos últimas nos dice creo que en agosto para la fecha de ustedes no voy a poder no voy a poder estar entonces y creo que no lo voy a poder casar entonces le dije así ¿cómo? sí me dice porque yo voy a voy de vacaciones me dice voy a visitar a mis papás a su país de origen pues a Polonia entonces le digo ay señor y ahora pero si nos van a casar sí me dicen no te preocupes me dice que voy a dejar un paro pues resulta que a la hora de la hora pues la mi sorpresa fue quien me dice voy a mandar me dice al creo que es el subdirector o algo de la conferencia episcopal de aquí que es el que el que mira todas las iglesias cercanas aquí en esta zona pues de de nuestro pueblo entonces y me dice y él es de Honduras y habla español entonces yo me quedo sorprendido wow de verdad sí te gustaría que él te caso y yo le dije míre me deja sin palabras porque que sea hondureño y que hable español porque yo decía hoy señor me va a casar un sacerdote polaco yo no hablo muy perfectamente del holandés y obviamente la ceremonia va a ser en holandés entonces yo para mi voto o sea me lo va a decir y no sé qué voy a responder pero bueno señor que sea tu voluntad total que cuando él me dice mira me dice ya está confirmado yo salgo de vacaciones porque tenía rato de no salir y quiero ir a visitar a mi papá entonces pero me dice te voy a enviar al padre Iván entonces le digo ok perfecto entonces así fue el señor se anunció con nosotros con ellos principalmente y nos mandó un sacerdote hondureño y que hablar español entonces tuvimos dos encuentros con él y el sacerdote es súper súper encantador aparte de que me explicó todo y nuestra ceremonia fue el portavilla unos amigos de acá de mi familia en Nicaragua pues no pudieron viajar pero sí habían amistades que son latinos y viven aquí hablan español no muy bien el holandés entonces él me dice ¿quieres que lo hablen español y en holandés? para mí sería un regalo hermoso que usted hiciera y así fue nuestra ceremonia él lo tradujo holandés y español entonces yo dije oh señor este regalo es completamente o sea hermoso o sea qué bárbaro digo yo entonces digo yo cuando uno se arroja la voluntad de Dios cuando uno se deja conducir el señor hace maravillas y aún si yo sin merecerlo porque yo le decía ay señor esto lo estás haciendo y aún sin merecerlo una pecadora que a veces como puedo voy a la iglesia a veces no porque aquí la iglesia permanece cerrada solo los domingos entonces el domingo si yo no voy a misa a las 10 de la mañana yo ya no ya no recibí la misa entonces yo decía oh señor pero como nosotros la ceremonia fue una ceremonia mixta ¿por qué? porque mi esposo como el holandés o sea él no tiene o sea aquí la fe y él nunca le inculcaron un principio cristiano entonces él él no es católico no es nada prácticamente o sea no practica ninguna religión entonces el padre inclusive eso me explicó mira va a ser una ceremonia mixta porque él no es católico y vos sí pero para ti es importante y para él es importante divertirte feliz entonces él va a acceder de casarse porque también él quiere casarse entonces al momento de llenar los papeles inclusive el padre habló con él y le dijo que se lo hacía por compromiso o lo hacía porque realmente me amaba entonces su respuesta fue no yo me caso con ella porque sé que para ella es importante sé que ella casándose por la iglesia católica ella es feliz y verla feliz es mi felicidad entonces accedió y nos casamos pero lo triste fue que yo no pude recibir la Eucaristía y el matrimonio que yo ansiaba con muchas todas las fuerzas de mi corazón no lo pude hacer por la misma el sistema pues que era el mixta entonces él me decía el sacerdote a ti no te puedo dar la comunión y a él no entonces eso no está bien me dijo entonces mejor no entonces y tú puedes ir el domingo siguiente me dice a la Eucaristía y podés con todo el derecho del mundo me dice ya a comunicar y yo decía ok bueno si no se puede no se puede pero el señor sabe por qué y lo más importante pues de que ya el señor va a ser partícipe de nuestra relación de nuestra unión entonces así fue después de eso bueno pasó verdad nos casamos fue una pequeña recepción en casa solo con familiares dos tres amigos míos y él entonces todo fue extremadamente hermoso bonito y bueno qué puedo decir de ese día fue un día soleado fue un día de que la temperatura era de 30 grados 31 y decimos en el patio más que no pasa pues porque yo dije yo no quiero una gran fiesta yo para mí lo importante es exactamente y y pues celebrarlo pues aquí en familia y así fue bueno al domingo siguiente le digo a mi esposo bueno el mismo sábado entonces yo digo el domingo yo voy a ir a misa a recibir a Jesús dentro de mí pero no no pude la verdad es la cosa que no pude porque al día siguiente teníamos ya previstas las vacaciones de familia y mi esposo me dice ok vamos a tener luna o vamos a tener luna familiar entonces le digo yo prefiero luna familiar entonces y nos llevamos el lunes siguiente entonces el domingo se me fue imposible ir a la misa y yo dije señor perdón pero o sea no pude entonces ya después nos fuimos de vacaciones el lunes en la madrugada salíamos entonces todo lo que fue el domingo fue para medio dejar terminar arreglar aquí a la casa después arreglar maletas y todo eso porque nos fuimos en auto entonces teníamos que viajar en auto entonces era un un viaje cansado pero pero le digo yo no importa luna familiar pues nos vamos así fue entonces ya después al domingo ya cuando vine de regreso de allá para acá le dije a mi esposo yo voy a ir a misa y le digo a mi hija vamos a la iglesia entonces sí mamá claro nos fuimos a la misa y nos fuimos a ámsterdam en ámsterdam hacen una misa para latinos a la una de la tarde todos los domingos y entonces para mí fue otro regalo hermoso ah pero antes de eso se me olvidaba de que antes de mi boda yo hice también el ayuno de san paulo en agradecimiento ¿verdad? porque con tanto que me ha dado el señor yo dije no yo tengo que hacer mi ayuno antes de ¿verdad? antes de mi boda y así lo hice mi ayuno de san paulo lo hice antes de mi matrimonio entonces a los dos domingos siguientes ¿verdad? después tuvimos ocho o nueve días creo de vacaciones al regreso le digo a mi hija bueno vamos a ir a misa y vamos a ir en español perfecto pero yo cuando fui a misa le digo al padre el padre le digo yo fíjese que yo no puedo usted cree que puede acumular pero fíjese que no me confesaba entonces me dice el padre porque él una vez ya me había confesado entonces me dice el padre claro me dice puedes hacerlo y después te confesas perfecto y yo le dije ay al señor yo le dije señor sé que está mal esto que voy a hacer de recibirte y después comulgarme porque yo sé que perdón confesarme pero primero tenía que confesarme y después comulgar pero señor lo voy a hacer porque yo quiero recibirte pues en el momento pasó la eucaristía y yo cuando yo voy a la iglesia yo me entrego totalmente y ese día le digo yo señor si es tu voluntad voy a recibirte pero yo no quiero tocarte con mis manos porque aquí se recibe la eucaristía pues en las manos entonces yo no quiero ni tocarte con las manos entonces ponen un reclinatorio ya pasó en la misa a la hora de la eucaristía ponen un reclinatorio entonces la mayoría de las personas recibían bueno recibieron el cuerpo de Cristo en las manos ya cuando me tocó a mí que iba como cuarta quinta de la fila digo oh señor yo no quiero tocar yo no quiero tocarte con las manos apareció que las manos andaban sucias y yo recibíte pero yo quería recibirlo pero en el momento que iba a recibirlo yo me paré y a mí me temblaban las manos el corazón me palpitaba a mil por hora sentía que se me iba a salir y yo ala cuando llegó el momento ay yo ahorita que que lo estoy contando es como que lo vuelvo a vivir yo lloré lloré como de mi chiquita me me arrodillé y yo lloré y dije señor no soy digna que entres a mi casa pero recibirte a ti señor eso me basta y si yo muero hoy voy a morir feliz porque después de seis años yo no voy a recibir entonces pero no sé si a ustedes les pasa a mí me pasó de que el corazón me palpitaba mil por hora yo las manos las sentía frías yo no sé qué pasó en ese momento y yo dije wow señor que veo este encuentro y yo me yo me arrodillé y yo lo recibí y yo yo sentí que el mundo el tiempo como que se detuvo y yo dije señor gracias gracias y después de eso obviamente terminó la misa y todo y me dice mamá estás llorando entonces le digo si amor le digo cuánto tiempo tenía de no recibir a Jesús wow mamá me dice me deja sin palabras y yo ve y lloraba como una niña y y la verdad es cosa que me arrodillé yo no le dije nada al señor solamente le agradecí y hasta que la eucaristía verdad se me deciso en mí en mi mente y yo sentía que que pasó porque garganta llegó a mi estómago y yo dije oh señor yo me senté pero yo era la mujer más feliz del mundo y soy lo soy porque al recibir al señor en ese momento después de tanto tiempo eso fue lo más lo más hermoso que la ayuda me pudo traer y que el señor me pudo regalar ahora soy muy feliz porque cada vez que yo voy a la eucaristía recibo al señor y me pasa lo mismo que cada vez que yo lo voy a recibir es el corazón me palpí también por horas las manos me sudan yo no sé yo no sé si solo a mí me pasa verdad pero esa sensación la siento siempre siempre la siento y para terminar verdad este yo hace poco igual el domingo pasado ayer no pude hacerlo porque en la agenda aquí lo ponen en agenda por ejemplo un domingo va a ser en un porque solo hay un párroco entonces un domingo lo hacen en una en una parroquia verdad en diferente pueblo entonces el domingo antepasado fue en un pueblo como a 20 minutos de acá de mi pueblo entonces pude ir porque yo siempre me dijo por la agenda pero en este domingo en la agenda no lo había visto donde era y yo cuando no voy a misa un domingo yo paso mal yo paso mal y mi esposo sabe y mi hija que cuando yo no voy a misa a mí yo cuando no voy a misa durante la semana yo la escucho por youtube verdad este y y a veces cuando estoy sola pues hago como que estuviera en la iglesia yo me persino me pongo de pie cuando alzan a a Jesús verdad el sacerdote y todo entonces pero a veces estoy escuchando están mis hijos y los niños pues ya cinco años dos años pues yo con ellos les escucho y pues no vivo en la misa igual entonces pues ayer lastimosamente me la perdí me fui a una parroquia y resulta que no era ahí era el otro lado porque en la agenda pues no habían puesto y este yo no escuché muy bien donde iba a ser entonces eso y y le doy gracias a Dios verdad y a la Virgen Santísima por haber encontrado este grupo de este canal este y que no tengan miedo una invitación verdad todas las personas de que no tengan miedo que se arrojen a los brazos de Cristo a nuestra Madre Santísima porque eso es bello o sea el ayuno trae tantas gracias tantas gracias y a veces pues uno dice ok voy a hacer el ayuno hoy no no lo pudo pero a veces la humanidad uno como humano verdad siempre falla pero hay que invitar a Jesús que sea él ayunando en uno verdad y no no nosotros porque nosotros por sí solo no no es imposible no podemos bueno y el domingo que fui a Amsterdam que les decía que yo recibí a Jesús dentro de mí terminando la misa inmediatamente pasé a hacer la fila para poder confesarme si lo hice porque yo dije yo no puedo haber recibido a Cristo en la Eucaristía y sin confesarme entonces sí me confesé después de la misa ese es todo mi testimonio si tienen si tienen en la Eucaristía y sin